En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó 60 contagios nuevos de coronavirus, con lo que se acumulan 587.468 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron cero fallecimientos, con lo que la entidad llega a 19.384 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 2.121.436 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 27.460 casos. ¡Gracias!